Música 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 Porque se que no suerte te pide la cosa fatal El chico de uno, el chico de uno Quiero que tú, siempre igual, y siempre está todo mal ¿Quién te crees que eres tú, siempre tú, siempre igual, y siempre está todo mal? ¿Quién te crees que eres tú, siempre tú, siempre igual? ¿Quién te crees que eres tú, siempre igual, y siempre igual? ¿Quién te crees que eres tú, siempre igual?